Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que podéis suscribiros que es totalmente gratuito, y si activáis la campanita, os avisará cuando publique un vídeo nuevo. Atención a esta noticia. Malos momentos para Mariló Montero, se queda sin trabajo en televisión. Tras el batacazo de las campanadas y la vuelta de Marta Flitch, la presentadora no ha vuelto al programa de Risto Mejide. Mariló Montero se ha quedado sin trabajo en televisión. Primero el batacazo de audiencia que tuvo junto a Risto en las campanadas, y dos días más tarde, el regreso de Marta Flitch a todo es mentira, han supuesto la salida de la presentadora del programa de cuatro. Hace tan solo unas semanas, la ex de Carlos Herrera ocupaba el puesto de copresentadora junto a Risto, en el conocido espacio con muy buenos resultados, algo que no se vio reflejado en Nochevieja, cuando Telecinco alcanzó un 4,7% de Sare, y 799.000 espectadores, su dato más bajo desde el 2001, y una de las campanadas menos vistas en televisión desde 1997. Además de ese mal dato, la vuelta de Flitch ha supuesto que Mariló tenga que despedirse de todo es mentira, ya que fue fichada el pasado octubre para cubrir su baja por maternidad. Por otro lado, la presentadora se mostró de lo más agradecida y dedicó unas bonitas palabras a sus compañeros. Este es el equipazo de todo es mentira, con los que he tenido el lujo de compartir uno de los trabajos en los que más me he divertido, y aprendido en toda mi carrera. Combinar información con humor no era tarea fácil. Pero, el éxito les avala. Compañeros, ha sido un honor, escribió a modo de despedida. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!